qué tal amigos cómo están les saluda su amigo de siempre antonio león y esta vez tenemos al jugador de independiente alan franco comencemos lo bueno que tenemos el coin de este jugador vamos a lo principal que es la apariencia del jugador color de piel hemos escogido el tercero color de ojos hemos puesto el tercero también color de cejas hemos creado el color 0 0 0 vídeo facial hemos puesto el 17 y hemos escogido el color este de aquí y que estoy señalando ahorita vamos a peinados el color de cabello le hemos puesto número 4 físico del jugador forma de vestir del jugador 22 belcurial movimientos del jugador y nada amigos espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse al canal denle like les mando un abrazo pez nos une hasta la próxima